Entonces, formarlos nos permiten producir bienes. Entonces, acá lo tenemos, ¿no? Acá tenemos el concepto, ¿no? Entonces, son materiales que nos va a dar, ¿quién? Nos lo va a dar la naturaleza, ¿no? ¿Y qué hacen los seres humanos con estos materiales? Lo aprovechan, ¿no? Lo aprovechan, ¿no? Lo transforman, ¿no? Para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, esos son los recursos naturales, chicos, ¿no? Los materiales que nos va a brindar la naturaleza y que nosotros los vamos a aprovechar, ¿no? Para transformarlos y poder producir bienes, ¿no? Que satisfagan nuestras necesidades. Eso vienen a ser los recursos naturales. Ahora, vamos a ver que estos recursos naturales que encontramos van a ser clasificados. Vamos a encontrar que hay de tres tipos. Los que son renovables, los no renovables y los inagotables. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Entonces, vamos a ver. ¿Cuándo decimos que son recursos naturales renovables? Vamos a decir que son recursos naturales renovables cuando tienen la capacidad, ¿no? De regenerarse, por así decirlo, ¿no es cierto? Van a representar la materia prima para lo que son los campos de la agricultura, para la ganadería. Son de vital importancia los renovables, ¿ya? Los renovables son muy importantes. Y a su vez estos renovables, ¿no? Que se pueden volver a regenerar, ¿no? Se van a clasificar en dos tipos. En los fijos y autorrenovables y en los variables. ¿A quiénes vamos a encontrar en los fijos y autorrenovables? Vamos a encontrar al agua, ¿no es cierto? Al clima, al suelo, ¿no? Ellos son recursos naturales fijos, ¿no? Que siempre van a estar ahí. El agua, el suelo, el clima. Y cuáles van a ser variables, ¿no? ¿Cuáles son variables? Aquellos que pueden cambiar tanto como la vegetación, ¿no? La vegetación como la fauna, como los animalitos, ¿no? Entonces, acordémonos eso, ¿no? Decimos recursos naturales a los materiales que nos da la naturaleza y que una persona, un ser vivo, ¿qué hace? Los transforma, ¿no? En bienes para poder satisfacer sus necesidades. Y estos recursos naturales que nos da la naturaleza, como dijeron por ahí también sus compañeros, ¿no? Pueden ser de tres tipos. Entonces, renovables, no renovables e inagotables. Los renovables, aquellos que son capaces de regenerarse, ¿no es cierto? Y son de vital importancia, ¿no? Y acá dentro de los renovables vamos a encontrar dos. Los fijos, los que van a estar siempre, como son el agua, el suelo, el clima. Y los que son variables, ¿no? Los que cambian. Y acá tenemos a quienes vamos a tener a la flora y a la fauna. Entonces, acuérdense esto. Ahora, ¿cuándo vamos a hablar de recursos naturales no renovables? No renovables. Vamos a ver cuando una vez hemos, ya hemos utilizado estos recursos, ¿no? Se agotan. Entonces, ya no vamos a tener más. A eso se refiere cuando son renovables. Cuando ya una vez utilizados, no vamos a poder obtener más. Se agotan, ¿no? Se agotan. Generalmente son de tipo inorgánico y exigen en una cantidad determinada, en una cantidad fija. Que una vez que se agota, ya no vamos a poder obtenerlos nuevamente. ¿Y quiénes entonces encontraríamos dentro del grupo de estos recursos naturales no renovables? Los minerales, ¿no? El petróleo, el gas natural. Ellos, ¿no? Forman parte de los recursos no renovables. Quiere decir que en cualquier momento, en determinado momento, se van a agotar y entonces ya no vamos a tener de dónde obtenerlos, ¿no es cierto? Y por último, tenemos los inagotables. ¿Quiénes son los inagotables? Aquellos que existen en cantidades indeterminadas y que siempre van a estar, ¿no? Inagotables. Entonces, aquellos, como su mismo nombre lo dice, nunca se van a agotar, ¿no? Existen en cantidades indeterminadas. ¿Y quiénes son recursos naturales inagotables? La luz del sol, ¿no? La energía que emite, la energía del viento, ¿no? Todos ellos son inagotables. ¿Por qué? Porque no se van a agotar. Entonces, acordémonos de esto. ¿Ya? Entonces, acordémonos de la clasificación, ¿no? Al final vamos a ir haciendo preguntitas para ver si ha quedado claro, ¿ya? Entonces, acordémonos. Recursos naturales de tres tipos, ¿no? Renovables, ¿no? Aquellos que pueden regenerarse. No renovables. Aquellos que una vez ya utilizados y que se agoten, no vamos a volver a obtenerlos. Y los inagotables son aquellos que existen en cantidades indeterminadas, ¿no? Y permanentes y por lo tanto no se van a agotar. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. Entonces, vamos a empezar a estudiar, ¿no? Los recursos renovables, ¿no? Dijimos que los recursos renovables, ¿no? Aquellos, ¿no? Que sí podemos, ¿no es cierto? Si los cuidamos, ¿no? Se pueden mantener. ¿No es cierto? Los renovables. Aquellos que, por así decirlo, pueden volver a obtenerse, ¿no? Y por eso dice que tenemos que saber cuidarlos para que no se nos agoten. Y acá encontrábamos de dos tipos. Dijimos, los fijos, los que siempre van a estar, ¿no? El clima, el agua, el suelo. Y los que eran variables. Y ahí encontrábamos a la flora y la fauna. Entonces, vamos a hablar ahora de uno de los recursos renovables de tipo fijos, ¿no? Que es muy importante para nosotros, ¿no? Que viene a ser, ¿quién, chicos? El agua, ¿no es cierto? El agua. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del agua, no? ¿Qué cosa es el agua? Vamos a ver que es un recurso natural, ¿no? Que se encuentra o que es muy abundante en nuestro planeta, ¿no es cierto? Vamos a ver que el agua representa las tres cuartas partes de la superficie del planeta. En porcentaje, aproximadamente, es un 70 a 75 por ciento que ocupe el agua en el planeta, ¿no? Entonces, va a ser la biomolécula más importante para nosotros, ¿no? Porque va a ocupar, ¿cuánto? De un 70 a un 75 por ciento. Y de toda esa agua, ¿dónde se encuentra la mayor parte del agua, no? En los océanos. Vamos a ver que dentro de todo el agua que hay en nuestro planeta, donde más hay es en los océanos, ¿no es cierto? Porque vamos a ver que el agua se encuentra distribuida, pues, ¿no? En océanos, en ríos, en lagunas, en lagos, en riachuelos. Pero el mayor porcentaje de agua dentro de todos ellos se va a encontrar en lo que viene a ser los océanos, ¿ya? Los océanos. Entonces, vamos a ver eso en cuanto al agua, ¿no? Biomolécula más importante para nosotros porque forma parte, ¿no? Del 70 a 75 por ciento de todo el planeta. Lo podemos encontrar de diversas formas, ¿no? En los océanos, ¿no? En los lagos, en las lagunas, ¿no? Y también vamos a ver que está en diferentes estados, ¿no es cierto? El agua también lo podemos encontrar en diferentes estados, en la naturaleza, en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿De qué manera lo encontramos en el estado sólido, por ejemplo? ¿No es cierto? En forma de hielo, por así decirlo, ¿no es cierto? Que hay donde? En las regiones polares, ¿no? En forma de casquetes polares, ¿no? En forma de nieve. Entonces, esa es agua en estado sólido, ¿no? En estado líquido, como ya veníamos mencionando, los océanos, los ríos, los lagos, ¿no? Ahí vemos el agua en su estado líquido. Y en su estado gaseoso, ¿no? Lo vamos a encontrar en la atmósfera, ¿no? A través de lo que llamamos nosotros la humedad, ¿no? La humedad, ¿no? A veces decimos eso, ¿no? El clima en tal zona es muy húmedo, ¿no? Se refiere precisamente al agua, ¿no? Que se encuentra suspendida en forma de vapor de agua en lo que es la atmósfera, ¿no? Y ahí encontramos... ¿Eso sería la niebla? Algo parecido, ¿sí? Similar. ¿Ya? Entonces, acordémonos eso en cuanto al agua. Recurso natural, ¿de qué tipo dijimos? Renovable, ¿no es cierto? Y dentro de los renovables, ¿qué tipo de recurso renovable era? Era de tipo fijo, acuérdense, ¿sí? El agua. Era un recurso natural renovable de tipo fijo, ¿no es cierto? Que se encontraba muy ampliamente distribuido en todo nuestro planeta. Ocupaba el mayor porcentaje, ¿no? Imagínense, tiene el planeta Tierra y lo que más van a encontrar en el planeta va a ser agua, ¿no? Un 70 a 75 por ciento, ¿no? En un 70 a 75 por ciento es agua. El resto es Tierra. Disculpen, chicos. Ya, entonces íbamos a encontrar eso, ¿no? Y lo íbamos a encontrar en sus tres estados, ¿no? Sólido, en lo que tenía que ver con la zona polar, ¿no? En forma de nieve, ¿no? De casquetes polares. Líquido, a través de los océanos, los ríos, los lagos, ¿no? Los riachuelos que hay. Y gaseoso en la atmósfera, ¿no es cierto? A través de lo que llamamos lo que era la humedad. Ahora, pero esta agua... Vamos a ver cómo está formada el agua, ¿no? Cómo está formada nuestro agua. Nuestra agua tiene la famosa fórmula que ya creo que todos conocemos, H2O, ¿no es cierto? Quiere decir que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿no? Esa es la estructura de nuestra agua, ¿no? Y decimos que está presente en grandes cantidades, así como en el planeta, también está en grandes cantidades en la mayoría de seres vivos. Por ejemplo, en el caso del hombre, en el caso del hombre, el agua forma parte, ¿no? De un 70 a 80% del ser vivo. O sea, nosotros en nuestro organismo tenemos un 70 a 80% de agua. Así como en el hombre también hay otros seres vivos en los que el agua está muy presente. En la medusa, por ejemplo, ¿no? Dice que llega a abarcar un 95%. Los árboles de pino, un 47%, ¿no? Entonces, imagínense, el agua está ampliamente distribuida en todos los seres vivos. Y yo la pregunta, ¿por qué la medusa tiene más agua almacenada que el hombre? Es por su forma y su consistencia, ¿no es cierto? Mírala, ¿no? Entonces, está distribuido en función también al tipo de ser vivo, ¿no? Esto ya lo vamos a ir viendo más adelante en temas que ya vienen, ¿no? Entonces, ahorita, ¿no? Concentrémonos básicamente en lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿para qué? ¿Por qué es importante esta o este recurso natural que nosotros tenemos y que debemos cuidarlo? ¿Por qué es importante? Porque sirve como hábitat de animales. Acuérdense que en los océanos quienes viven, viven los peces, todas las especies marítimas que hay. Entonces, sirve como hábitat, ¿no es cierto? Aparte, ¿por qué es importante? Porque forma parte de los seres vivos. Miren todo el porcentaje que puede llegar a cumplir en cada ser vivo, ¿no? ¿Por qué también es importante? Acá no lo ponen para la fotosíntesis, ¿no? Porque para que la planta produzca su propio alimento, ¿no es cierto? ¿Cómo produce su propio alimento la planta? A través de la fotosíntesis precisamente, ¿no es cierto? Entonces, para la fotosíntesis, ¿qué cosa necesitamos? ¿Qué componentes necesita esta plantita para que pueda llegar a cabo su fotosíntesis? Aparte de la luz, ¿no? Aparte de la luz solar, que es muy importante. También va a necesitar dióxido de carbono y de agua para que ella pueda llevar a cabo su fotosíntesis. Entonces, por eso también es importante el agua. Porque si no hubiese agua, entonces no podría llevarse a cabo su fotosíntesis. Entonces, imagínense toda la importancia que tiene el agua, ¿no? Ahora, ¿qué propiedades tiene el agua? Vamos a ver. Bueno, el agua se dice, ¿no? Que tiene la propiedad de dipolaridad, ¿no? ¿A qué se refiere cuando nos dice que tiene la propiedad de la dipolaridad, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Vamos a volver a ver, ¿no? Esta es nuestra molécula de agua que está formada, ¿por qué? Por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿No es cierto? Acá está nuestra molécula de agua. Entonces, esta molécula de agua, vamos a ver que en el caso del oxígeno, el oxígeno está cargado negativamente, mientras que el hidrógeno se encuentra cargado positivamente. Entonces, si nosotros nos fijamos en nuestra molécula, vamos a ver que es como si fuera esta de acá, ¿no? Vamos a representarla de esta forma, donde un lado es negativo y el otro lado es positivo. Entonces, porque tiene un lado negativo y un lado positivo, por eso se dice que es dipolar. El agua es una molécula dipolar. Y esta dipolaridad le permite al agua ser un gran disolvente, ¿no? De muchas moléculas, ¿no? Entonces, cuando por ahí nos preguntan en el examen, ¿por qué el agua es considerado un gran disolvente? ¿Por cuál de sus propiedades el agua es considerado un gran disolvente, un disolvente universal? Por su dipolaridad, ¿no es cierto? Por su dipolaridad es que el agua es un gran disolvente, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, nos ponen esto, ¿no? Tenemos el agua, ¿no? Y nos trae un poco de sal. Inmediatamente, ¿qué va a ocurrir? Se va a formar, se va a disolver, ¿no es cierto? Se va a disolver. Entonces, el agua disuelve una gran cantidad de cosas. ¿Y a qué se debe esta propiedad de disolver? A que el agua es dipolar. A que tiene un lado negativo y un lado positivo. Lo cual le permite, ¿qué cosa? Disolver cualquier sustancia. ¿Ya? Entonces, acordémonos de esta propiedad. Acá tenemos otra. Acá está. Otra de las propiedades del agua que tiene es la de cohesión molecular. ¿A qué se refiere con cohesión molecular? ¿No? Cuando habla de cohesión molecular, se produce a la unión, ¿no? A la unión que se produce, ¿no? Dentro de las moléculas de agua. Vamos a ver que estas moléculas de agua, ¿no? Se puede unir a través de enlaces, ¿no? De enlaces llamados enlaces puentes de hidrógeno a otras moléculas de agua. Vamos a ver entonces que gracias a estos enlaces puentes de hidrógeno, esta molécula de agua que tenemos acá puede ser unida a otras cuatro moléculas más. Y así sucesivamente. Cada una de ellas se puede ir uniendo a otras cuatro más, ¿no? ¿Debido a quién? A estos enlaces puentes de hidrógeno, ¿ya? A eso se refiere con cohesión molecular. A que una molécula se puede unir a otras cuatro más. ¿A través de qué enlaces? De enlaces, acuérdense, puentes, puentes de hidrógeno, ¿sí? Lo mismo aquí en la adhesión, ¿no es cierto? Es la capacidad que tiene el agua de unirse también a otras superficies, ¿no? A otras superficies. Entonces, ahora, aparte, acá nos faltó poner un término, aparte de la capilaridad, hay otra característica, otra propiedad del agua aquí, aparte de la capilaridad, que es la tensión superficial. ¿A qué se refiere la tensión superficial? Exacto, se puede caminar encima del agua. Exacto, muy bien, ¿no es cierto? La tensión superficial es cuando, por ejemplo, las moléculas de agua que están en la superficie se van a encontrar muy unidas, muy cohesionadas entre ellas y con las moléculas de agua que están en la parte inferior. De tal manera que se forma como una especie de red, ¿no es cierto? Si tenemos, no vemos el agua, pero nosotros no vemos cómo están compuestas, pero en el interior o en su estructura química, vamos a ver, pues, que el agua se encuentra en las moléculas muy unidas, debido a la cohesión, que ya habíamos hablado anterior, se encuentran muy unidas entre sí, entre ellas y entre las que están debajo de ellas. De tal manera que se forma una especie de redesilla, ¿no es cierto? Eso puede soportar presiones externas, presiones como su compañera, una de sus compañeras mencionó, ¿no? Puede permitir, ¿qué cosa? Que algunos insectos puedan depositar o incluso pararse, ¿no? En el agua y no hundirse, sobre todo los insectos muy pequeñitos, ¿no? Sí, una pregunta. ¿De qué tamaño son las moléculas del agua? Son microscópicas y ellas son muy pequeñas, imagínate que nosotros no las podemos llegar a ver. ¿Ya? Entonces, vemos. ¿Pero si las veríamos con un microscopio? Podríamos hacerlo, tendríamos que, bueno, para eso tendríamos que llevar un laboratorio, ¿no? Trabajar en laboratorio. Pero vamos viendo, ¿ya? Entonces, acordémonos todo de la importancia que tiene el agua, ¿no? Que es uno de los recursos naturales más importantes, ¿no? Igual la capilaridad, que es la capacidad que tiene, pues, el agua, ¿no? A ver, ¿qué es la capacidad que tiene el agua, no es cierto? Para poder, como se dice, subir o ascender a través, ¿no? De tubos finos llamados capilares. Esta propiedad, más que nada, ¿dónde la podemos ver? La podemos ver en las plantas, ¿no? Como el agua, ¿no? El agua es capaz de ascender a través de sus vasos conductores. Muy bien, Juan. Listo, no te preocupes. Entonces, acordémonos de estas propiedades, ¿no? En cuanto a capilaridad, que es la capacidad que tiene el agua para ascender, para subir, ¿no? A través de tubos muy finos, ¿no? Entonces, eso se ve precisamente en lo que es las plantas, ¿no? Cuando el agua es absorbida, ¿no? En las raíces y luego a través de sus vasos, su silema y su floema, va subiendo hacia, 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 ¿no? A través de las estructuras de la planta. A ver, un momentito, vamos a ver qué están escribiendo a través del chat. Listo. Ya, entonces, acordémonos, ¿no? Hemos visto primero lo que viene a ser el agua, ¿no es cierto? Entonces, acordémonos. Recurso, el agua, ¿qué tipo de recurso natural dijimos que era, chicos? Un recurso... ¿Renovable, no renovable o inagotable? Renovable. Renovable, ¿no es cierto? Y dentro de los renovables habían dos, ¿se acuerdan? ¿Era fijo o era variable? Fijo. Fijo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver eso, acordémonos, eso respecto al agua. Ahora, otro de los elementos, ¿o no? O de los ejemplos que... Fijo y el torneo. No se te logra entender muy bien. A ver si me lo escribes a través del chat para poder entenderte. Porque no se escucha bien. Creo que mi... No sé si es mi internet. ¿Es que se escucha robotizado? ¿Escucho como... ¿Así? Un poquito, sí. A ver, Angeli... Entonces, ¿es la conexión de internet del alumno o puede ser de usted? Ah, puede ser, ¿no? Pero a ti sí te escucho claramente. Entonces, este era lo mismo. Sí. Ya, muy bien. Cuando suena así, se dice que... Cuando suena así, se dice que está sonando robotizado. Así es, señor, profesor. Ya, listo. Ya, muy bien, Angeli. Ya, entonces, acordamos este... Ya, ya recordamos entonces el agua, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a otro recurso natural que es muy importante para nosotros. ¿Qué viene a ser quién? Viene a ser el suelo. ¿No es cierto? El suelo también, entonces, es un recurso natural renovable, acuérdense, de tipo fijo. ¿No es cierto? Es un recurso muy importante. ¿Por qué? El suelo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque sobre él, ¿qué van a crecer? Van a crecer las plantitas, ¿no es cierto? Van a crecer las plantas. Y las plantas vienen a ser, acuérdense, ¿no? ¿La base de qué? De la cadena alimenticia, ¿no? Entonces... También están los productores. Claro, ¿no es cierto? Entonces, el suelo es muy importante, ¿no? A veces uno no se pone a pensar en eso, pero también, ¿no? El suelo es un recurso, entonces, acuérdense, renovable, de tipo fijo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque sobre él, ¿qué cosa va a ocurrir? Se van a desarrollar, van a crecer las plantas, ¿no es cierto? Y vamos a ver que el suelo tiene dos partes, ¿no? La parte donde se encuentra la materia orgánica, que es la parte un poco más superficial, la parte que se encuentra en la parte superior, ¿no? Y la materia mineral, ¿no es cierto? De la cual vendría a ser una parte importante en la zona de la materia orgánica, ¿no es cierto? La parte de arriba, la parte superior, ¿no? En la materia orgánica, ¿no? Porque acá se va a encontrar el suelo, ¿no? Donde va a haber mayor fertilidad, ¿no es cierto? Porque va a haber materia en descomposición, ¿no? Que va a formar, ¿qué cosa? Forma el humus, que permite el crecimiento adecuado de plantas, ¿no? Y la parte de abajo, la parte inferior, es la parte donde se encuentra la materia inorgánica, la materia mineral, ¿no? Donde vamos a encontrar, pues, ¿no? La disgregación de la roca madre y todas estas cosas. Ahora, ¿este suelo se puede ver afectado por algo? Sí se puede ver afectado también, ¿no? El suelo también se ve afectado. ¿Por qué? Se puede ver afectado por la salinidad, por la acidez, ¿no? También va a depender mucho de qué cosa, de qué cosa va a depender, por ejemplo, el crecimiento también de las plantas, de la altura a la que se encuentre, ¿no? De la altura al nivel del mar en la que nos encontremos. Entonces, imagínense, el suelo también viene a ser, ¿no? Un recurso natural muy, pero muy importante, ¿no? Entonces, ahora, en el caso de los recursos no renovables, chicos, acordémonos, ¿no? Son aquellos que dijimos los no renovables que una vez utilizados, ¿no? Se agotaban y ya no íbamos a poder volver a utilizarlos, ¿no? Acá nos ponen, ¿no? Son aquellos que son sobre... Al ser sobreexplotados, pueden terminarse, ¿no? Ahora, ¿qué recursos no renovables vamos a tener? Vamos a tener los minerales, vamos a tener al petróleo, el gas natural y las aguas subterráneas, ¿no? Ahora, en el caso de los minerales, ¿no? Vamos a encontrar que estos minerales, ¿no? Son de tipo inorgánicos, pues, ¿no? Y van a tener una composición química ya definida. Vamos a ver que estos minerales se van a dividir en dos, en metálicos y en no metálicos, ¿no? Los metálicos, ¿cuáles son? Vienen a ser el hierro, el oro, la plata, ¿qué más? El cobre, ¿no? El plomo, ¿no? Y que son explotados a través de qué actividad económica van a ser explotados a través de la minería, ¿no es cierto? Su explotación se lleva a cabo a través de la minería, en el caso de los minerales metálicos, ¿no? Mientras que los no metálicos, chicos, son aquellos, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las piedras, ¿dónde son explotados? ¿Dónde son encontrados? Estos de acá en las canteras, ¿no es cierto? Y las utilizamos ¿para qué? ¿No? Para la construcción, ¿no es cierto? La piedra, la famosa piedra chancada, ¿no? También, por ejemplo, tenemos la arcilla, que es utilizada ¿en qué? En la fabricación de los ladrillos, de las cerámicas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, entonces, que estos minerales, ¿no? Pero en algún momento, si se llegan a acabar, pues ya no va a ser posible obtenerlos nuevamente, ¿no? Entonces, por eso se dice que son no renovables, ¿no? No renovables. Entonces, dentro de los minerales vamos a encontrar dos tipos, acuérdense. Los metálicos y los no metálicos, ¿no? Dentro de los metálicos que teníamos, al cobre, al bronce, al zinc, al hierro, al oro y la plata, ¿no? Que son explotados a través de la minería, ¿no? Y los no metálicos, la arena, las piedras, que son utilizados también, ¿no? Para lo que viene a ser, este, ¿no? En este caso de la piedra, la piedra chancada como material de construcción, ¿no? La arcilla, la fabricación de cerámicas, la fabricación de ladrillos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el petróleo, ¿no? El petróleo, vamos a ver, chicos, que el petróleo es un hidrocarburo, ¿no? Que lo vamos a explotar, ¿dónde? ¿En qué parte del país? Sobre todo lo que es al norte del país, ¿no es cierto? ¿No? Se va a originar a partir de compuestos orgánicos. Se dice que viene a ser el recurso energético más importante del planeta, ¿no? Y forma parte de qué? De la actividad económica primaria, ¿no es cierto? ¿Por qué actividad económica primaria? Porque la Habana, ¿no? La Habana es una actividad de tipo extractiva. A ver un ratito, chicos. Ya, listo. ¿No? Entonces, vamos a ver esto en cuanto al petróleo, ¿no? Entonces, ¿dónde va a ser este... ¿Dónde, por así decirlo, encontramos mayor cantidad de petróleo? ¿En qué parte del país? Al norte. ¿En qué parte específicamente? En Piura, ¿no? Acordémonos que en el departamento de Piura, ¿no? Se encuentra el Zócalo Continental, ¿no? En esa zona del norte va a estar el Zócalo Continental. Y ahí tenemos, ¿no? Plantas de explotación de petróleo, ¿no? La Brea, Pariñas, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto constituye una actividad económica primaria. Es una actividad extractiva, ¿no es cierto? Y que le va a llevar, va a traer consigo diversos usos, sí. ¿No es cierto? Ya cuando hacemos uso de este petróleo para fabricar o para producir otras cosas, aquí ya estaríamos hablando de actividades secundarias. ¿No es cierto? Decimos que es primaria porque es una actividad en la cual la vamos a extraer directamente de nuestra naturaleza. Pero esta actividad ya se vuelve secundaria, ¿cuándo? Cuando utilizamos el petróleo, ¿para qué? Para utilizarlo en la producción de otras cosas, ¿no? El petróleo es utilizado, pues, para la producción de la gasolina, ¿no es cierto? Como lubricante, para la preparación de detergentes, ¿no? De querosene, de todo ello, ¿no? Entonces, el petróleo tiene múltiples usos. Pero cuando tú ya haces uso de ese petróleo, ¿no? En otras cosas, ya ahí constituye lo que viene a ser una actividad secundaria. Pero en sí, la extracción del petróleo, ya esa es una actividad económica primaria. Muy bien, Lionel, a través del chat. Ahora, en el caso del gas de camisea, ¿no? ¿Cuándo hablamos del gas natural, no es cierto? ¿De dónde obtenemos este gas natural? Precisamente, se extraen también de los mismos pozos petrolíferos, ¿no es cierto? Se dice que este gas natural lo obtienen de una capa que está por encima del petróleo, ¿no? Como vemos por acá, ¿no? Un pozo petrolífero, ¿no? Acá está el petróleo y por encima se encuentra el gas de camisea. Este gas de camisea que también tiene amplio uso. Y que en los últimos años hemos visto, pues, que se utiliza en los hogares, ¿no es cierto? Lo utilizamos en los hogares. Pero no solamente se utiliza para eso, ¿no es cierto? También es considerado o lo utilizan como una materia prima para llevar a cabo otras cosas, para crear otras cosas, sobre todo a nivel de la industria química, ¿no es cierto? De la industria química y la petrolera. Ahora, ¿dónde encontramos principalmente reservas, fuentes de este gas natural? Nos vamos a encontrar en la selva central, ¿no? En la selva central. Así como el petróleo, su fuente principal, su zona principal donde lo íbamos a encontrar era en la selva, ¿no es cierto? Perdón, era el norte del país, en Piura. Igual, el gas natural también. También, principalmente, vamos a encontrarlo en el Cusco, el famoso gas de camiseta, ¿no? En el Cusco. Y ahora, en el caso de los recursos inagotables, como mencionamos al inicio, son aquellos recursos que tú los puedes estar utilizando, ¿no? Y que no se agotan, no se acaban, ¿no? No va a ir disminuyendo con el paso del tiempo. ¿Y cuáles son esos? Ya los habíamos mencionado, ¿no? La energía solar, ¿no? La energía de los vientos. Ellos son recursos inagotables, ¿no? Inagotables. Entonces, vamos a ir preguntando para ver si han quedado claros los conceptos. La luz del sol también, Miss. Claro, ¿no? La luz solar. Entonces, vamos a ir preguntándoles para ver si ha quedado claro algunos conceptos. A ver, vamos a... De paso, que los voy conociendo. A ver... A ver, Abraham. Abraham. ¿Qué cosa venían a hacer los recursos naturales? Los recursos que el hombre usa para sus necesidades. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, Ángela, Nicole. A ver, ¿para ti qué eran los recursos naturales, hija? ¿Mis me escucha? Sí, te escucho. Ok, para mí los recursos naturales se pueden clasificar en varias categorías. Los recursos naturales para mí incluyen producto animal y vegetal. Ya, a ver, este, a ver qué nos puede decir, Angeli. ¿Qué cosa eran los recursos naturales? Los recursos naturales se dirían en renovables, no renovables y inagotables. Ya, muy bien. Pero, ¿qué cosa eran en sí los recursos naturales? ¿Se acuerdan qué cosa eran los recursos? A ver, Samir. ¿Sí, Miss? ¿Qué cosa eran los recursos naturales? Los recursos que son de la naturaleza. Ya, nos obtienes de la naturaleza. A ver, este, Jiménez Machacuay. A ver, Isa, ¿me escuchas? Sí, allá. Muy bien, Valeria y Rafael a través del chat. A ver, Jiménez, ¿qué cosa era, hija, qué eran los recursos naturales? ¿Sí, Miss? ¿Qué eran los recursos naturales? Muy bien, Erika, a través del chat. A ver, este, a ver. ¿Elementos de la naturaleza? Claro, eran los elementos que nos brindaba la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, acordémonos eso, chicos. Los recursos naturales son los materiales que vamos a encontrar en la naturaleza, ¿no es cierto? Materiales que nosotros, los seres vivos, vamos a aprovecharlos, ¿no? ¿Para qué? Para utilizarlos y transformarlos, ¿no? Transformarlos en bienes que nosotros vamos a poder utilizar, ¿no? O en bienes que nosotros nos benefician, ¿no? En algo que nos beneficia a nosotros. Entonces, acordémonos eso, ¿no? Los recursos naturales son los materiales que vamos a encontrar, ¿no? La materia prima que encontramos en la naturaleza y que nosotros posteriormente lo vamos a transformar para beneficio nuestro, ¿no? Para beneficio nuestro. Así como les dije, ¿no? Por ejemplo, en la naturaleza, ¿qué vamos a encontrar, no? Vamos a encontrar árboles, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos árboles, no? Muchas veces son utilizados en la industria, ¿no? ¿Qué hacen? Los transforman en qué. ¿Para qué nos sirven esos árboles? Utilizan sus troncos. ¿Para qué? Para que esa madera que salen, que obtenemos de ellos, lo transformemos, por ejemplo, en muebles que tenemos en la casa, ¿no? Entonces, esos son los recursos naturales. Todos los materiales, la materia que encontramos en la naturaleza y que nosotros los vamos a transformar para obtener un bien que nos va a beneficiar, ¿no? A ver, Edi Salas. Edi Salas, ¿cómo estaban clasificados estos recursos naturales? No te escucho, hijo. Estás con el audio apagado. Edi, ¿me escuchas? Edi, te estoy mirando, pero no me respondes. Entonces, aunque sea a través del chat, respóndeme para saber que estás escuchándome. Muy bien, Valeria, a través del chat. Muy bien, Rafaela, también. A ver, Edi, ¿cómo se habían clasificado los recursos naturales? Dijimos. Muy bien, Erika. Ya, Edi, a ver, te estoy leyendo. Ya. Entonces, a ver. Ailani Villegas. Ailani, ¿me escuchas? Ailani. Ailani. Ah, listo, Ailani, por chat nada más. ¿Cómo habían sido clasificados estos recursos naturales? A ver, mientras Ailani nos responde por el chat. A ver, ¿qué nos dice Diana Angie Corrales? Profesor, ¿cómo éramos clasificados nuestros recursos naturales? Recursos fijos, renovables y no renovables. Ya, entonces vamos viendo. Ya, entonces acordémonos, chicos. Cuando hablamos de la clasificación de los recursos naturales, ¿no? Dijimos que los recursos naturales estaban divididos en tres, ¿no? Vamos a retroceder a las primeras diapositivas, ¿no? Y vamos a ver que los recursos naturales, acá está, ¿no? Los recursos naturales, acá los tenemos, estaban divididos en tres, acuérdense. Renovables, ¿no? Aquellos que podían volver a utilizarse, podían regenerar, por así decirlo. Los no renovables, aquellos que una vez que eran utilizados y se agotaban, ya no podíamos volver a obtenerlos. Y los inagotables, aquellos que existían de manera indeterminada y por lo tanto no se iban a acabar, ¿no? Entonces, esta es la clasificación. Renovables, no renovables e inagotables. Y ya dentro de cada uno de ellos íbamos a encontrar otros, ¿no es cierto? En el caso de los renovables dijimos que podían haber fijos y variables, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran fijos, dijimos? A ver. ¿Abrambas al Dúa? ¿Cuáles eran los recursos renovables fijos que dijimos? Fijos y autorenovables y variables. Claro, y dentro de los fijos, ¿quiénes estaban? A ver, Diana, Angie Corrales. ¿Y? ¿Cuáles eran fijos? ¿De qué recursos? ¿Los fijos son los que no se pueden acabar? ¿Como la luz solar? No, esos son. La energía solar. No, mira. Vamos a otra vez a volver a repasar esto, ¿no? Acuérdense. Renovables son aquellos que tienen la capacidad de regenerarse, por así decirlo, ¿no? Y dentro de estos encontramos los fijos que siempre están y los variables. Dentro de los fijos vamos a encontrar a lo que es el agua, el clima y el suelo, ¿no es cierto? Y dentro de los variables tenemos a lo que viene a ser la flora y la fauna, ¿no? Y no confundir con los inagotables, que son aquellos que jamás se van a agotar, ¿no? Y dentro de ellos tenemos a la luz solar, a la energía solar, a lo que viene a ser la energía. ¿Y los fijos son los que siempre van a estar ahí? ¿Cómo dices? Los fijos son los que siempre van a estar ahí en un mismo lugar. Claro, también, ¿no es cierto? Tenemos ahí al suelo, ¿no es cierto? Al suelo. Ya, entonces acordémonos de esto, chicos. Entonces vamos a ir haciendo las preguntas. Las preguntas seguimos haciendo, ¿no? A ver, Samir Vázquez. A ver, no le veo la carita, Samir. Sí, te habías agachado. Ahora sí te veo. A ver, Samir. Mi cámara no se vea de eso. Ah, ya. A ver, Samir. ¿Cuándo hablábamos de recursos no renovables? Cuando no se puede renovar y se pueden agotar. Claro, se pueden agotar, ¿no es cierto? ¿Y qué, qué, qué ejemplos vimos acá? El petróleo, la gasolina. Muy bien, ¿no es cierto? Los minerales. Los minerales, ¿no es cierto? Que una vez que se agoten, pues ya no íbamos a poder, ¿no? A ver, este, ahora nos ayuda. Lionel. Lionel Hidalgo. ¿Cuál es ahora? Lionel, ¿me escuchas? Ah, ya, a través del chat. ¿Me escuchas? Sí, sí, me escucho. ¿Te me hizo un ratito? ¿Me puedo apagar mi cámara mientras me está la que se escucha como el robot? Ya, listo. A ver. A ver, Lionel, ¿cuándo hablamos de recursos inagotables y qué ejemplos dimos? Muy bien, Lionel, a través del chat está respondiendo. Ya, entonces, a ver, vamos a ir a la, vamos a ir preguntando ahora en función a la, a la, a la práctica que tenemos, a la práctica dirigida, ¿no? Muy bien, Valeria, muy bien, Rafaela, que están participando a través del chat. Lionel, ¿me escucha bien? A ver, ¿quién me habla? Ya, Lionel, es que mi internet estaba la... Ah, el internet, es posible que sea por la señal, hija. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, Lionel, es que yo quería saber porque ya se veía todavía y por eso le pregunté si me escuchaba bien. Ah, ya, listo. Ok, gracias. Ya, entonces, nos vamos al manual, a lo que es la parte de la práctica dirigida, ¿no? Con esto vamos a ir repasando y de paso que les voy preguntando, ¿ya? Entonces, vamos aquí. Los recursos naturales se dividen en... Vamos a completar esto. A ver, me lo va... A ver, Camila Palomino. Camila. El número uno acá que tenemos en el manual lo deben tener, que es para completar. Camila, ¿me escuchas? Muy bien, Rafaela. Muy bien, Erika. Aquí, cuando hablamos de los recursos naturales, los recursos naturales se dividen en... En renovables. ¿Qué más iría acá? No renovables e inagotables, ¿no es cierto? Entonces, aquí completamos. Renovables, no renovables e inagotables. A ver, vamos completando en el manual. ¿Listo? Ya, entonces vayan completando. Ahora, en el segundo punto dice, él es un recurso natural renovable que ocupa las tres cuartas partes de la superficie del planeta. ¿Qué recurso natural renovable es? El agua. El agua. El agua, ¿no es cierto? Entonces, acá ponemos el agua. Acá en el dos completamos con el agua. Luego, la número tres. A ver, la número tres me va a ayudar. Este, Paz. Paz Valenzuela es... ¿Me escuchas, hijo? Paz. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, hijo. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Deicon. Paz Valenzuela. Deicon, ya. A ver, Deicon. En la número tres. ¿Con cuál completarías? Él es el recurso no renovable más energético del planeta. ¿Núcleo? Dentro de los recursos no renovables. Acuérdate. ¿Cuál de ellos era el más energético? Muy bien, Rafaela, Valeria, a través del chat. ¿No? Entonces, acordémonos. Aquí, recurso no renovable. Vimos tres, ¿no? Mencionamos tres, ¿se acuerdan? Y de ellos, uno de ellos es el más energético. Entonces, acá vamos a completar. ¿Quién tendría ser? A ver, ¿qué me dice? Ailani. Muy bien, Angeli, a través del chat. Entonces, acordémonos, chicos, ¿no? Que dentro de los no renovables, mencionamos a los minerales, al petróleo y al gas natural. Pero de ellos, el que es más energético, viene a ser el petróleo. ¿No es cierto? Entonces, acá completamos en la tres con el petróleo. Ponemos aquí, chicos, el petróleo es el recurso no renovable más energético del planeta. Nos vamos, entonces, a la cuatro. En la cuatro me va a ayudar. En la cuatro me va a ayudar. A ver, vamos a verlos. ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Me escuchas? A través del chat no se responde ella, ¿no? En la número cuatro, que es para completar, dice, los recursos son aquellos que no se agotan. ¿Qué tipo de recursos naturales son los que no se agotaban? Los inagotables. Los inagotables, ¿no es cierto? Muy bien. En la siguiente, a ver, vamos a la siguiente. Ah, acá tenemos un cuadrito, ¿no es cierto? Nos han puesto un cuadrito, ¿no? Entonces, acá vamos a completar, ¿no? Recursos, ¿no? Acá en recursos vamos a poner recursos naturales, ¿no es cierto? Recursos naturales. Escriban, chicos. Están escribiendo, ¿no? Ya, entonces, a ver, ¿qué cosa eran los recursos naturales? Nuevamente, vamos a ver, ahora me ayuda Valeria. ¿Qué cosa eran los recursos naturales, hija? Eran los recursos, eran materiales que la naturaleza nos daba y que el hombre nos daba a su necesidad. Muy bien, Valeria, muy bien. Entonces, eso vamos a poner aquí, en la parte de acá que estoy señalando en el cuadrito, ¿no? Donde va la definición de lo que es recursos naturales. Entonces, son materiales que la naturaleza nos ofrece, ¿no es cierto? Y qué cosas el ser humano con ellos los aprovecha, los transforma de acuerdo a su necesidad, ¿no? Entonces, esto vamos a poner acá. Son materiales que la naturaleza nos ofrece, ¿no es cierto? Y que el ser vivo los transforma, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Entonces, ahora, listo, ahora, acá nos ponen cómo están clasificados estos recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pondríamos acá en este primer cuadrito? Renovables, ¿no es cierto? Renovables, entonces, vamos escribiendo, acá vamos a ir poniendo renovables. A su vez, estos renovables, vemos que están divididos en dos, ¿no es cierto? En fijos, ¿no? En fijos y en variables. En fijos y en variables. Están escribiéndonos, chicos. Listo. Entonces, cuando ya hemos puesto acá recursos renovables y acá hemos puesto fijos, dentro de los fijos vamos a poner a dos, nos piden dos acá. Dentro de los fijos podemos, por ejemplo, poner el agua y el suelo, ¿no? El suelo. El agua y el suelo. Entonces, escribimos agua y suelo, ¿no? Y dentro de los variables también nos piden dos. Tenemos a la flora, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la vegetación, ¿no? Y a la fauna que está relacionada a los animales. Entonces, ponemos en variable flora y fauna. ¿Escribimos, chicos, ya? Listo. Entonces, ahora nos vamos a la parte de acá, ¿no? No renovables. Muy bien, Génesis. No renovables, ¿no? Ok, Abigail. Entonces, vamos a poner acá, en este de acá, no renovables. No renovables, ¿no? Uy, ¿qué pasó acá? Y dentro de los no renovables vimos tres ejemplos, ¿no? El petróleo, que ya lo tenemos acá. También tenemos, ¿qué más? Los minerales, ¿no? Acá notamos los minerales, así como su compañera lo ha puesto, Rafaela, ¿no? Los minerales. Y, por último, el gas natural, ¿no? El gas natural. Muy bien, Rafaela, gracias. Rafaela nos está ayudando. ¿No? El gas natural. Luego, nos vamos acá, a los que son recursos naturales. Rafaela está mandando por el chat XD, pero cuando le preguntan así, se sale de la clase. Sí, hijo, ya luego vamos a ver eso, ¿no? Luego vamos a ver aquí los recursos inagotables. Inagotables. A ver, chicos, dejen de estar escribiendo a través del chat. Estamos aquí en clase. Muy bien, Génesis. Génesis nos está ayudando a completar. Muy bien. Gustavo, a ver, Gustavo, Sebastián, están hablando otra vez. Génesis es energía eólica, ¿no? De viento. Claro, es eólica, ¿no? Es cierto. Pero aquí el oílico se refiere, pues, precisamente a lo que viene del viento. Entonces, acordémonos, chicos, ¿no? Este cuadrito ha sido un cuadrito para repasar y acordarnos, ¿no? Acordarnos de la clasificación de los recursos naturales. Que por ahí en la práctica se les puede preguntar básicamente con ejemplos, ¿no? Con ejemplos. Entonces, nos vamos ahora sí a lo que viene. Uy, a ver si saca. ¿Quién ha estado Génesis, creo? Vamos sacando esto de acá para empezar a marcar la práctica. ¿Sí, hija? Gracias. Entonces, ahora vamos a empezar a ver lo que es la práctica. Y yo también voy a llamar, ahora sí voy a llamar uno por uno. Y solamente el que le pregunto me va a contestar. El resto puede ir participando a través del chat, ¿sí? Vamos a ir preguntándoles. Entonces, nos vamos a la pregunta, a la pregunta número uno. Nos dice, dice, los recursos naturales no renovables. En este caso acá hay que corregir, hijos. Entonces, vamos a poner, borramos ese no, ¿ya? Vienen a ser los recursos naturales renovables. ¿Ya? Corregimos. Ese no lo borramos, lo tachamos. Ese no lo tachamos. Lo tachamos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. La número uno me va a ayudar. A ver. Santiago Campos. Santiago Campos, ¿me escuchas? Muy bien, Génesis, a través del chat. Muy bien, Rafa. A ver. Génesis, ¿no? Valeria también, muy bien. A ver, Santiago, ¿me escuchas? Santiago. Santiago Campos. En la número uno, hijo, a través del chat me estás hablando, ¿no? ¿Cuál sería tu clave? En la número uno nos dice, los recursos naturales, hemos tachado la palabra, ¿no? Los recursos naturales renovables se dividen en, muy bien, Santiago, a ver, te estoy esperando. La E. Muy bien, Santiago. ¿No es cierto? No te acordémonos. Los recursos naturales no, digo, renovables se van a dividir en fijos y en variables. La primera pregunta, la clave, la respuesta sería la letra E. Muy bien. Acuérdense de tachar esa, la palabra no. Listo. En la número dos me va a ayudar. Me va a ayudar, Iván Óscar. A ver, Iván, ¿me escuchas? En la número dos, ¿cuál sería tu clave? Dice, es una capa que se encuentra sobre el petróleo y es aplicable en la industria y en los hogares. Lo señalamos en el dibujito, me acuerdo, ¿no? Dijimos que era una capa que estaba sobre el petróleo. Gas natural. Ya, muy bien. Gas natural, ¿no es cierto? Era el gas natural. Entonces, la número dos, la clave, es la letra D. La letra D. Muy bien, Erika, ahí están participando. A ver, vamos ahora con Génesis. Génesis, ¿me escuchas? ¿Y mí? Ya dije, en la número tres, ¿cuál sería la clave? ¿El petróleo es? Un recurso no renovable. Muy bien. En la tres, entonces, la clave viene a ser esa, ¿no? Es un recurso no renovable. En la cuatro. En la cuatro me va a ayudar. A ver. A ver, chicos, enciendan su cámara. A ver, ¿quién me dijo yo? Bien. Yo hace ratos también estoy diciendo. Ya, a ver, primero, a ver, díganme sus nombres. A ver, ¿quién me habló primero? Samir. Ya, a ver, Samir, primero. En la cuatro, a ver, Samir, ¿cuál sería tu clave en la cuatro? ¿Por qué es importante el agua? Porque sirve como hábitat y es indispensable para la fotosíntesis. Muy bien, ¿no es cierto? Es indispensable para la fotosíntesis. Ajá, la clave en la cuatro sería la E. Ya, ¿cómo te llamas, hija? Diana. ¿Cómo, cómo? Diana. Ah, Diana, listo. A ver, Diana, en la número cinco dice, es un recurso natural inagotable. La luz solar. Muy bien, hija, la luz solar, ¿no es cierto? La luz solar, muy bien. Ya, entonces, la cinco, la clave vendría a ser la E. Ahora me ayuda Rafaela, a ver. Yo quería decir la seis. Ya, a ver, después de Rafaela sigue su. A ver, Rafaela, dime la seis. ¿La flora y la fauna son recursos de tipo? La E. A ver, la flora y la fauna, muy bien, ¿no? Renovables de tipo variable. Muy bien. Entonces, la clave en la seis sería la E. Marcamos. Y ahora sí nos vamos a la siete. Dice la siete. Es considerado como uno de los principales recursos fijos, ya que es hábitat de muchas, de muchas especies. En la siete, me ayuda, a ver. Gustavo Ventura. A ver, hijo, en la siete, ¿cuál sería tu clave? Dice que es considerado uno de los principales recursos fijos, ya que es hábitat de muchas especies. El suelo. El suelo, ¿verdad? Entonces, en la siete, marcamos. Listo. Aunque su compañera tiene razón, ¿no? Acá también tenemos otro que viene a ser el agua, ¿no? Entonces, acá creo que la clave a que habría que arreglar, ¿no es cierto? El agua, recordemos que también es un recurso fijo y también sirve de hábitat para muchas especies. Entonces, acá la clave, ¿no? También hay que corregir, sería A y B, ¿sí? Acá arreglemos en la siete. A y B. Tiene razón, Erika. Abigail también, ¿no? Ambas, ambas son respuestas. Agua y suelo. Ahora, nos vamos a la pregunta número ocho, a ver. Durán. ¿Me escuchas, Durán? ¿Estás con la cámara apagada? No te puedo ver. Durán. A ver. Castillo. Castillo. Chicos, están con la cámara apagada. Les estoy llamando y no responden. Es como si no estuvieran en clase. A ver, ¿quién me respondió? Manuel. Castillo. Castillo. Sí. A ver, Castillo. Muy bien. Entonces, en la pregunta ocho, dice, ¿es una propiedad del agua que le permite actuar como un disolvente universal? Es el alto. Lo mencionamos en la clase. No, dijimos, por esta propiedad es que el agua es considerado el disolvente universal. Muy bien, Valeria, a través del chat. También, Rafaela. Acuérdense. ¿No? A ver, ¿quién me puede ayudar a ver? A ver, Génesis. Sí, Miss. En la ocho, ¿cuál marcarías tú? Muy bien, Erika, a través del chat. No, acuérdense, miren. Entonces, acordémonos, ¿no? Nosotros habíamos dicho, ¿no? Que una de las propiedades del agua era que eran dipolares, acuérdense, ¿no? Vimos en el gráfico, ¿no? Este, tenía un lado positivo y un lado negativo, dijimos. Y por eso era, tenía, ¿no? Que la molécula era bipolar. Y gracias a esa bipolaridad dijimos que él tenía la propiedad de ser un gran disolvente universal. Entonces, en la ocho, la clave vendría a ser la letra, la letra D. Sí, muy bien, los chicos que respondieron a través del chat, ¿no? Era debido a su carácter bipolar, a su carácter bipolar. Gracias a ese carácter bipolar, acuérdense, ¿no? Él tiene la propiedad de ser un gran disolvente universal. Muy bien, nos vamos a la nueve. Y en la nueve me va a ayudar. A ver, ¿quién me dijo yo? A ver, no te escuché muy bien. ¿Diana? Diana, en la nueve, dice, es un recurso natural, renovable y fijo. ¿Clima? El clima, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en la nueve, la clave vendría a ser la letra, la letra B. Vamos marcando. Luego nos vamos, muy bien, Leonel, a través, Valeria también, a través del chat. Muy bien. Nos vamos a la pregunta número diez. En la pregunta número diez nos dicen, es un recurso natural no renovable, ¿no? Es un recurso natural no renovable. Y para esto me va a ayudar. A ver, Iván. Yo, 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 yo. ¿Quién me dijo yo? Yo lo dije primero. Yo lo dije primero. Primero lo dijo Abigail. Yo lo dije primero. Ya, a ver, Abigail. Ya, a ver, Abigail, dime tu clave. ¿La E? La E, ¿no es cierto? La E, muy bien. Bueno, el petróleo, ¿no? Era un, dice aquí, el petróleo y el gas natural, ¿no? Vienen a ser los recursos naturales no renovables. Vamos marcando. Hay, D. En la once. En la once vamos a tener que agregarle una clavecita. Una clavecita, ¿ya? Porque le vamos a agregar una clave F. Todas las anteriores vamos a ponerle, ¿ya? Torqueta. Ninguno de ellos produce. Todos son productores de petróleo en el mundo. Entonces, acá te dice, no es un principal productor, pero en sí todos ellos vienen a ser los principales productores de petróleo en el mundo. Entonces, acá haríamos una clave que diga todas las anteriores, ¿no es cierto? Y tendríamos que corregir ese no. Vamos a arreglarlo, a ver, vamos a tratar de arreglarlo. Una clave F. Ahí no me sale muy bien. Pero corrijanlo ustedes, chicos, a ver. A ver, un ratito, chicos. Me esperan un ratito, por favor. Pequeñito problemita con mi hijito. Ahorita regreso. Ahorita. 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 Decía al Iván que coloca xd, xd, ya cuando la mija le pregunto se va. Chicos, ya, disculpen, ya regresé. Sí, bloqueé el chat, bloqueé el chat. Chicos, ya. A ver, chicos, tranquilos, tranquilos, ya regresé. Sí, puede bloquear el chat, escribiendo xd, xd a cada rato. Sí, chicos, contrólense, por favor, sus compañeros están participando a través del chat, dando las respuestas y guardan la coordinación nada más y la coordinación es clausura el chat a los que están haciendo, es mejor que clausuren el chat para todos porque los demás están bien. Chicos, por favor, hay que guardar respeto con sus compañeros, sus compañeros. Yo estoy haciendo las preguntas y los demás compañeros están participando a través del chat, dando sus claves, no es para que jueguen. No, no, coloque el chat a privado para usted, nada más. Ya. Solo para el anfitrión. Sí, sí, solo el anfitrión, solo el anfitrión. Listo. Ya, chicos. Ahora sí, seguimos, a ver, chicos. Ahí están saliendo cuadrados. Yo quiero responder. A ver, ¿quién me dice que quiere responder? ¿Cómo te llamas, hijo? Érica. Primero Érica y luego Génesis, hijo. A ver, Érica, a ver. Érica nos va a ayudar ahora con la número 12, ¿no? Dice, es un ejemplo de recurso inagotable. ¿Cuál es? La energía del mar. La energía del mar, ¿no es cierto? La energía del mar. Nos dice que es un recurso inagotable, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo que es la energía que genera, no tanto el viento como el sol y las aguas, todo eso es inagotable. Entonces, vamos marcando. La 12 es la B. Y luego, ¿quién quería participar? Me dijo Génesis. Génesis, Génesis, Génesis. ¿Cómo te llamas, hija? Génesis. Diana. ¿Yo? Génesis. ¿Quién me está diciendo yo, yo, yo? ¿Quién será Diana? No, Diana. A ver, Diana, ya. Primero Diana. Diana, Valeria y Génesis tienen la misma voz. Se parecen, ¿no? Ya, entonces en la 13 nos ayuda a ver Diana. Diana dice, ¿es el porcentaje aproximado de agua en los organismos? ¿En los organismos de qué mismo? En general, en general, dijimos, ¿no? Por ejemplo, en el ser vivo, dijimos, ¿no? En el ser humano. En el ser vivo, 80. El 80%, ¿no es cierto? El 80%. Sí, dices. Muy bien, Génesis, a través del chat. Muy bien, también, Rafaela. Entonces, marcamos la 13, la D. Listo. Mis, yo los números que terminen en cero, ¿sí? Le voy a mandar escrito porque mi tecla cero no se... Ya, hijo, listo. Yo también estaba utilizando la tecla A y se borraba todo en el... Ya, listo. No se preocupen. Ustedes me escriben nada más para yo entender lo que me están mandando, ¿sí? Entonces, manda con la O. Ya, ahora nos vamos a la 14, ¿no? Dice, ¿es el porcentaje aproximado de agua marina en la superficie terrestre? 51%, mis. El agua marina, dijimos, ¿no? A ver. Un 71%. 91, 91, mis. 71%. A ver, Samir nos dice el 71, ¿no? Este, Kessia nos dice, a ver. No, a ver, Anaí. Ya. Entonces, vamos a ver que aquí, ¿no? Cuando nos hablan de las aguas marinas, ¿no? Va a equivaler al 71%, ¿no? Al 71%. Entonces, la 14 viene a ser la... Ahí está, marcada. Pensaba que era aguas oceánicas. Ajá, a ver. Ya, Angelina, a ver. Muy bien, este, Rafaela. Ahora nos vamos a la 15. En la 15 me va a ayudar. A ver, voy a ver quién más. ¿A quién me le preguntó? Yo, Miss, yo puedo ayudar. Ahí va. A ver, ¿a quién le he preguntado menos? Creo que el Deicon. Deicon, ¿me escuchas, hijo? Y me... Dice, respecto al suelo, es incorrecto. ¿Qué es incorrecto respecto al suelo? ¿Es un recurso no renovable? Es un recurso no renovable, ¿verdad? Recordemos que el suelo es un recurso de tipo renovable, ¿no es cierto? Y dentro de los renovables era de tipo fijo. Entonces, acá en la 15, la clave sería la letra, la letra C. Entonces, la marcamos. Listo. Ahora nos vamos a... Yo ya hice toda la dilucida. Muy bien, hijo. Nos vamos a la 16. Nos dice... Son fenómenos que se producen en los suelos, los cuales imposibilitan la utilización de estos para el cultivo. En la 16 me va a ayudar. A ver, vamos a ver a quién también le preguntó. Yo, Miss, yo, 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 yo. A ver, ¿quién me dice yo, yo, yo? Diana. A ver, Diana, ayúdanos en la 16. Son fenómenos que se producen en los suelos, son los cuales imposibilitan la actualización de estos para el cultivo. ¿La EMI? No. A ver, vamos a ver a través del chat qué opinan sus compañeros. Ahí sí. A ver, muy bien, Erika, Rafaela, Samir, Kezia, muy bien. Entonces, acordémonos, ¿no? ¿Cuáles eran los fenómenos entonces que alteraban y que hacían que fuera imposible la utilización de ellos? Los mencionamos. La acidez y la salinidad. La acidez y la salinidad, ¿no es cierto? Entonces, en la 16, la clave viene a ser la letra, la letra D. Ahí vamos marcando. Ya, ahora nos vamos a la 17. En la 17 me va a ayudar. A ver, vamos a ver a quién le pregunta. No he participado mucho hoy día. A ver, a ver, Abraham. ¿Me escuchas, Abraham? Sí. Sí me escuchas, ¿verdad? A ver, Abraham. En la 17. En la 17 nos dice, es una característica del petróleo. ¿Cuál de ellos, no? Hace referencia al petróleo. Inagotable. Acuérdense del, de la primera, del primer esquema que vimos donde estaba la clásica. Sí, ¿qué puedo decir? A ver, ¿qué es el recurso? Yo, mi Diana. A ver, Diana, dime, ¿cuál sería tu clave? No renovable. No renovable, ¿verdad? Acordémonos. Muy bien. Entonces, muy bien, chicos, están participando a través del chat. Entonces, dice, es una característica del petróleo. Entonces, vamos a ver que el petróleo, acordémonos, era un recurso natural de tipo no renovable, ¿no? Era un tipo de recurso no renovable. ¿Quién, aparte de él, quién más era? ¿No? ¿Quién encontraba más en esta clasificación de no renovables? El gas natural. Exacto. Los minerales y el gas natural. Entonces, acordémonos, ¿sí? La 17, la clave sería la letra, la letra C. Vamos a ponerlo. Sí, yo puedo hacer la 18. ¿Quién me habló, Rafaela? Sí, mis. Ya, hija, a ver, en la 18, la clasificación de los minerales. ¿Cómo estaban clasificados los minerales? En metálicos y no metálicos. En metálicos y no metálicos. Muy bien. Entonces, en la 18, la clave viene a ser la B. Muy bien, Anaí. Metálicos eran, creo, el oro, la plata. Ajá. Y en los no metálicos, encontrábamos a la piel, a lo que era piel, a la arena y a la artilla. Ajá. Muy bien. Sí, se acuerdan, entonces. La 18, la clave B. Nos vamos a la 19. La 19 me va a ayudar Eddie. Eddie Salas. Eddie, ¿me escuchas? Eddie. Eddie, en la 19. ¿Cuál sería tu clave en la 19? Dice, la extracción del petróleo es una actividad? Económica inagotable. Acordémonos, petróleo, lo acabamos de ver hace un momento. No es inagotable el petróleo, ¿eh? ¿Y lo que decía? Económica secundaria. Acuérdense cuando hablamos de petróleo, ¿no? Dijimos que formaba parte, ¿no? De las actividades económicas extractivas de tipo primarias, ¿no es cierto? Cuando a partir, recién cuando a partir de este petróleo íbamos a obtener sus derivados, ¿no? Las otras cosas, ahí decíamos que eso ya eran actividades secundarias. Pero en sí, la extracción del petróleo es una actividad primaria, ¿no? Entonces, en la 19, la clave sería la letra B. Y ahora, en la 20. En la 20 me va a ayudar. A ver, Jiménez. Tampoco le hemos escuchado mucho. A ver, Jiménez. ¿Me escuchas, hija? Sí, mis. En la 20 dice, el gas natural no se utiliza para fabricar qué. ¿Cuál sería tu clave? Plásticos, madera. ¿Cuál sería tu clave en la 20? ¿Madera? Madera, ¿no es cierto? Madera. En la 20 dice, el gas natural no se utiliza para fabricar madera. Pero sí lo podemos utilizar de diferentes, ¿no? Para fabricar plásticos, fármacos, tintes. Pero madera, no. A partir del gas natural no podemos obtener madera. Entonces, la 20, la clave es la B. Muy bien, Samir. Muy bien, Anaí también, a través del chat, ¿no? Que es ya, han estado participando. Muy bien. Entonces, con esto creo que ya estamos terminando lo que viene a ser la práctica dirigida. Ahora, ahora su práctica domiciliaria la van a desarrollar, le van a tomar una foto y me la van a mandar a mi correo. ¿Sí, chicos? ¿Y mi correo los puede decir? No lo tenemos en nuestro barrio. Ah, sí, ahorita se los voy a pasar a través del chat, ¿ya? A través del chat. Ya tienen hasta ver, como recién se los estoy dejando a ustedes hoy día, a todos les he dado un buen tiempo para que me lo presenten. Y me lo presentan hasta el martes, ¿les parece? Ya mismo. Hasta el martes voy a esperar sus tareas. Acuérdense, le toman una fotito y me lo pasan. Ahora le voy a pasar. ¿Hoy día mismo también lo pueden enviar? Claro, si tú tienes tiempo y lo haces hoy día en la tarde. Y ya terminé la domiciliaria. Ya, muy bien. A ver, os voy a dar mi correo, ¿ya? A ver, os voy a dar mi correo. Listo, ¿les llegó? ¿Lo ven? No, no, Miss. Tal vez solo le mandó a alguien. Tal vez solo le mandó a alguien porque el chat solo está para usted. Sí, listo, voy a volver a activar eso, ¿verdad? A ver. La Miss envió a ella misma. Sí. Listo, chicos, ¿ahora sí? Sí, Miss. Un ratito, Miss, ya no me finaliza la clase, voy a no. ¿Ya puedo ir saliendo? Sí, hija, ya puedes ir saliendo. Listo, copiaron el correo todos, ¿verdad? Les llegó a todos. No, Miss, a mí me corto todavía. A ver, copien, copien el correo para que me puedan enviar su tarea. Él también está copiando. Y se lo... Y se lo copió. La Miss está, gracias. Y podemos ir saliendo. ¿Cómo dices? Podemos ir saliendo de la sala. Chicos, ya nos vemos la próxima clase, cuídense, ahora sí, lávense las manitos para que puedan almorzar. Ya es tardecito, ya deben estar de amor. Ya nos vemos la otra semana. Chao, Miss. Chao, chicos, cuídense. Chao, Miss, cuídense. Chao, Miss, yo lo copié. Listo, muy bien. Chao, Miss. Y ahora sí. Adiós. Chao, Miss.